Para el próximo martes está citada la plenaria del Consejo Municipal a fin de elegir de manera anticipada la mesa directiva de la Corporación Edilicia para el periodo constitucional de 2019. En las noticias pudo conocer que hay unas nuevas mayorías de las que quedaron excluidos los concejales Henry Correa de Cambio Radical, Emel Arnache del Partido Liberal, Frankie Langarita de Alianza por Barranca Bermeja y Yamile Vega de Alianza Social Independiente. Este equipo periodístico supo igualmente que la mesa directiva del próximo año estaría conformada por Leonardo González del Partido de la U como presidente, primer vicepresidente Luis Fernando Calderón del Partido Verde y la segunda vicepresidencia sería ocupada por el concejal de Vamos, Alexander Arquez. Todo indica que quienes conforman esta coalición se encuentran en lo que se conoce como retiro espiritual mientras llega la sesión del martes próximo.